Cada cual Con su fuego y su quimera compartiendo una bandera de unidad Cada cual con su techo, cada cual con su escuela Cada cual con su pan, todos juntos unidos al calor de una hoguera Cada cual, cada cual con su leño alimentando el fuego de la solidaridad Cada cual manteniendo encendido el fuego de la vida El fuego del amor, el fuego de la paz La lucha de una hoguera El fuego del amor, el fuego de la paz 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 Gracias.